No puedes vivir como esclavo porque Dios te hizo libre, porque Él ya lo canceló en una cruz y Pacar de ajustar resucitó en esa cruz, ha resucitado y si ha resucitado lo hizo para que tú ya no seas esclavo ni del dolor, ni de la enfermedad, ni de la pobreza, ni de la miseria, ni de la tristeza, ni del desespero, ni de las preocupaciones sino que seas libre, libre para el Señor, por lo tanto ya no puedes vivir para el pecado el enemigo quiere hacernos esclavos, no merecedores de los bienes de Dios pero lo que hizo Dios fue entregarlo todo, darlo todo para que usted fuera libre Padre donde lo hizo, en ese pan y en ese vino cada vez que usted va a la Eucaristía, cada vez que usted consume el cuerpo y la sangre de Cristo cada vez que usted va a un momento en el Santísimo cada vez que usted viene a cualquier Eucaristía en ese momento vuelve a pasar que Jesús rompe todo aquello que te tenía esclavo y te hace libre